Definiéndola por oposición, Centroamérica es la región del continente americano, que no es Norte ni Sudamérica. Y definiéndola en términos futbolísticos y sin ningún tipo de rigor geográfico ni precisión, Centroamérica es todo aquello que no participa en las eliminatorias de Conmebol y lo que sobra de CONCACAF si se le sacan Estados Unidos, Canadá y México. Por lo tanto, asumiendo entonces que los países que la integran no suelen ser muy duchos en el deporte de la pelotita, solo unos pocos futbolistas surgidos allí han podido emigrar al fútbol argentino para participar del torneo de primera división más competitivo del universo. Por eso repasamos, los futbolistas centroamericanos que jugaron alguna vez en la primera división de Argentina. Un país que no logró meter a ninguno de sus futbolistas es República Dominicana, pero al menos sí metió en Argentina a su selección sub-20 para jugar el Mundial, donde debuta ante Nigeria el 21 de mayo. Entonces, si estás viendo este video antes del partido, podés jugar en 1xbet, ya que es el sitio número uno de apuestas deportivas, ofreciendo las cuotas más altas en este y otros eventos. Seguí el enlace que está en el comentario fijado para comenzar a jugar en 1xbet. Ingresa al código de promoción y obtener el doble de ese monto de bonificación, hasta 130 euros para la primera vez. Solo cuatro países aportaron a algunos de sus mejores hombres al fútbol argentino en su máxima categoría, y dos de ellos comparten la cima en cuanto a cantidad de jugadores. Pero como el pionero llegó desde Costa Rica, arrancamos con los ticos. José Rafael Mesa fue el primer centroamericano en jugar en la primera división de Argentina, delantero costarricense pero proveniente del fútbol del débil México, que llegó a estudiantes de La Plata luego de conocerlo en una serie de amistosos que el atacante jugó contra el pinche Arrata. Ahí va Mesa avanzando. Entonces, Feyo se incorporó a la entidad platense en 1942, donde solo permaneció una temporada marcando cinco goles en diez partidos disputados. Pasaron 31 años para que la frescura de Costa Rica se vuelva a sentir en Argentina, de la mano de Reinaldo Moulin-Holl, aunque su efecto fue más que breve, ya que el delantero que había llegado a Ferrocarril Oeste en 1973 disputó solo tres encuentros con la camiseta de Elberdo Laga. Seis años más tarde llegó lentamente al mejor país del mundo el siguiente jugador tico, Ernel Gibbs Slowly, un defensor central que cayó en Rionegro para jugar en Chipolete en 1979 por pedido del DT Armando Mareque, padre de Lucas, que lo tenía junado de su paso en Centroamérica. Fue para disputar el viejo torneo nacional en el cual Gibbs llegó a participar de cinco encuentros y dijo adiós. Y ya en la era en colores, Paulo César Wanchope se convirtió probablemente en el futbolista centroamericano de mayor trayectoria en jugar en el fútbol argentino. Fue en el 2006 cuando luego de tener una destacada actuación en el Mundial de Alemania, donde le convirtió dos goles al local en el partido inaugural. El delantero de Costa Rica, compasado en la Premier League inglesa y la Liga española, arribó a Rosario para jugar en central. Con la camiseta del canalla, Wanchope disputó 14 partidos y convirtió cinco goles, uno de ellos en el clásico ante New Wales. Viene el Chacho, viene el Chacho, Villar el rebote Wanchope, noooooooooooool ¡Gol! De Rosario Central aparece el de Costa Rica, aparece Guanchope, toda la hizo el Chacho, lo define Guanchope, 2 a 0 está el clásico en el Gigante. Recibe libre Chacho, recorre 5 o 6 metros, decide patear, el balón pica muy cerca de Villar, que da rebote, corto es cierto, pero rebote al fin y va antes del rebote del arquero Chope. El otro país de Centroamérica que también metió 4 jugadores en Argentina fue Guatemala, llegando el primero de ellos en 1966. Su nombre era Ricardo Clark, que al elevar su nivel llegó a Huracán luego de una gira del globito por aquel país. Pero su estadía en Argentina nuevamente duraría menos que un pedo en una canasta, ya que solo permaneció unos meses en los cuales jugó 10 partidos, y le convirtió un gol a Estudiantes de la Plata, según él cuenta desde la mitad de la cancha. Ya en 1993 apareció el siguiente guatemalteco en primera división, Claudio Rojas, quien justamente era llamado lisa y llanamente el guatemalteco, aunque siendo en este caso un producto surgido de las divisiones inferiores de River, club con el cual fue campeón del torneo apertura de aquel año. En total en el ámbito local vistió la banda roja en 17 oportunidades, y el mediocampista ofensivo además de pasar por el millonario. Luego jugó en San Lorenzo donde disputó otros 7 partidos de liga, y de otro más por Copa Libertadores. En el año 2000 Argentinos Juniors metió un batacazo al traer como refuerzo a un delantero de Guatemala con antecedentes de temible goleador en su país, además de portar un gran nombre, Dwight Anthony Pesarossi. Sin embargo el atacante apodado El Tanque no pudo revalidar todo aquello que prometía, ya que no pudo gritar ningún tanto en los 7 partidos que jugó para el equipo de la paternal. Aunque en verdad si gritó uno, pero se lo anularon. Y encima para pasar de Guatemala a Guatepeor se comió este gol hecho. Se la contó Insúa, qué jugada, qué gol de Insúa, le quedó el gol, está habilitado, Pesarossi, con la mano Grosso, estaba habilitado porque era rebote, por eso me quedé, se lo sacó Grosso a Pesarossi, no tendrá otra. El guatemalteco como esta lo fusiló en movimiento en el punto del penal. Muchos hinchas al verlo habrán pensado que fallar esa situación era motivo suficiente para ir preso. Deseo que se cumplió 16 años después cuando luego de ser ministro de Cultura y Deportes guatemalteco, pasó una temporada tras las rejas por malversación de fondos públicos y pertenecer a una red de corrupción. No obstante ese pobre rendimiento no fue una contra para que en Argentina dejen de confiar en los nativos de Guatemala. Por lo tanto en el año 2008, sin que nadie se diese cuenta, Arsenal contrató a José Manuel Contreras, un ignoto mediocampista apodado El Mollo con extensa trayectoria en su selección, que se calzó la casaca del equipo de Sarandí en seis oportunidades por el torneo de primera división, además de participar de la final de la Recopa Sudamericana ante Boca. Y así como nadie supo que llegó, tampoco nadie se enteró cuando se fue. Bajando un escalón con tres futbolistas exportados a Argentina se ubica Honduras, pero aportando al jugador de mayor rendimiento de todos los centroamericanos, Eduardo Benet. El balín arribó al San Lorenzo dirigido por Héctor Veira en 1993, con la fama de ser un delantero goleador y con gran potencia, aspectos que demostró casi de inmediato al marcarle un triplete a Argentinos Juniors y también fracturando a Cristian Acevedo, un juvenil de Vélez. Por lo cual nunca más pudo quitarse el mote de mala leche en el imaginario colectivo. Es mal porque un jugador se lesiona, ya me dicen que es el segundo que lesiono, que es mala intención y en verdad no tenía ni idea de que se había lesionado. Pero además a su vez es más que bien recordada su actuación en el ciclón, por haberle convertido dos goles a Boca en la Bombonera, otro a River, y ser partícipe del campeonato obtenido en 1995, luego de 21 años. En su paso por Boedo conquistó 18 goles y luego se fue a Argentinos Juniors, donde consiguió otros 23 tantos en primera división. Pero su principal aporte en el bichito lo hizo en el Nacional B, donde dejó una huella por ser el gran goleador que permitió el retorno de los de la paternal a primera. Y una vez que volvió, nuevamente dejó una marca, pero en la pierna del ñol Solano, por lo cual además de irse expulsado se fue recontrarreputiado por Maradona. Ya tiene varios antecedentes, lo vemos, ¿eh? Sí. Está loco Maradona, lo recrimina, lo tiene separado lo que no me ha dado, lo que no me ha dado, lo que no me ha dado. Bueno, lo tiene que calmar a Diego también. ¡Eco! 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 No, Pero no, porque lo expulsaopedió. Porque en la jugada no se dio cuenta el árbitro. Se lo huyó. Después de línea, ¿no? Sí, señor. Después de línea. Perfecto. Expulsado Bennet entonces. Ahí está genrés. Está muy mal. Si no, lo pisa, muy mal. Está perfectamente expulsado Bennet. 20 minutos de este primer tiempo y Argentina que regala una posibilidad con este desborde de Bennett sigue, sigue en Alberto Solano Bennett casi termina con la carrera de Acevedo, aquel lateral que debutara hace un par de temporadas en Vélez si, estamos observando otra vez la jugada fue muy mal realmente Bennett está bien expulsado por el árbitro porque ahora que vemos lo que pasó efectivamente es así puede haber un poco de torpeza en la jugada de parte del jugador pero podía haber sacado la pierna evidentemente, no alcanza solamente con usar la gorra de Atleta de Cristo hay que serlo también además de parecerlo si bien al delantero parecían haberle hecho la cruz esto no fue para todos los jugadores hondureños y ejemplo de ello fue Arnold Cruz un defensor que se incorporó a Chacarita en el año 2000 de todas maneras fue un paso efímero por el funebrero participando en solo 13 partidos y volvió con hondo pesar a su país de origen 14 años más tarde con la manija del Mundial de Brasil todavía latente donde Honduras acudió como participante Belgrano de Córdoba se reforzó con uno de sus jugadores Sherry Benson ¿Cuánto conoces de Belgrano? Conozco algo, creo que creo que tiene 109 años de fundación también un equipo que juega muy bien al fútbol un equipo serio también ellos van siempre con los estudiantes con la gente que siempre está ahí creo que es algo bueno algo que habla bien del equipo el centro delantero provenía del New England de Estados Unidos y desde aquellos nuevos piratas llegó al Pirata Cordobés donde permaneció solo una temporada casi sin dejar rastros salvo en la cara de Fernando Zucchi por lo cual se fue expulsado luego de darle un cabezazo jugando 15 partidos y marcando un solitario gol ante Defensa y Justicia y dos jugadores llegaron hasta Argentina desde Panamá un país que para nosotros además de ser sinónimo de paraíso fiscal también lo es de los hermanos Del y Valdés aunque si bien los tres jugaron en algún equipo argentino el único de ellos que lo hizo en la máxima categoría fue Armando delantero que recaló en Argentinos Juniors en 1985 por medio de una beca otorgada por su federación argentino buscando al medio Batista Batista de primera, atención que llega Valdés Valdés que vale, atención no vale va Valdés, sí, vale, vale, vale vale el consobrete gol gol de Argentinos Dar y Valdés argentinos 3, boca 1 Valdés se quedaron parados otra vez su estadía en la paternal fue todo un éxito al ser parte del histórico plantel que fue tanto campeón local como de América además también levantó la copa interamericana marcando el gol que le dio el título al conjunto argentino en el ámbito local fueron 12 goles con la camiseta del bicho y luego también jugó en primera división para Instituto de Córdoba en este caso su rendimiento en la gloria fue menor donde se anotó con un gol más el otro panameño en jugar en por entonces la liga de los dos veces campeones del mundo fue Armando Cooper que en el año 2011 se incorporó a Godoy Cruz de Mendoza un equipo acostumbrado siempre a innovar con todo tipo de cosas raras se trataba de un mediocampista ofensivo de los que insinúan más de lo que concretan y que pasó por el tomba no una sino dos veces ya que volvió en el 2014 llegando a convertir entre ambos ciclos tres goles a los 14 minutos y medio sensaciones encontradas para el loco Palermo Carago de Cruz de Mendoza aquí en la bombonera se niebla la gente del tomba que vino desde Mendoza cuando el Cruz de Mendoza uno, Boca Junior, cero Cooper, Cooper, Cooper sí, Armando Cooper, el autor del gol sabés que la llegada de Mendoza era para un horario en Ezeiza y nosotros arrancamos el entrenamiento, termina el entrenamiento y vamos a tomar un café y todo y veo a uno de espalda un negro de espalda y entonces yo ya le había dicho, creo que a Pepino le había dicho que hay que buscar a Vene le digo que llega dentro de tres horas todo se ve que se equivocaron en el vuelo, llegó antes el avión, no sé qué habrá pasado y lo veo de espalda entonces entro a mirar y digo, no, el negro Vene no es porque yo lo había visto en un video en un video, claro digo, no, Vene no es y me voy acercando despacito era el negro Vene digo, negro, cómo le va, cómo anda, qué tal yo soy el entrenador, bla, 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 bla digo, pero cómo es que llegaste hasta ahora nadie dijo, no, dice, salió antes el avión, bla, bla, bla y digo, pero en qué viniste y no sabés, no conocía nada y se me vine en un micro para llegar a donde entrábamos nosotros allá en, cómo se llama, en Vicente López Banco Provincia Banco Provincia Banco Provincia de Vicente López estaba yendo acá digo, ¿te tomaste un micro para venir? ah, sí, le digo, ya triunfaste, quedate tranquilo todo un micro no conocía nada yo, ya triunfaste vos sos un triunfador